Ella es mi hija, Daniela Mabel Sánchez Curiel. Desapareció el 11 de marzo del año 2015. El día de hoy, 1 de octubre, ella cumple 24 años. Lleva 4 años desaparecida. Hay un niño que le espera en casa a su hijo y el día de hoy su hijo decidió festejarle por primera vez su cumpleaños. En casa la esperamos. Y su hijo también espera que regrese pronto. Daniela desapareció desde hace 4 años. Exijo a las autoridades que la busquen. A 4 años de su desaparición no se han aplicado los protocolos correspondientes para una búsqueda y localización. Ella desaparece en Tlanepantla, Estado de México. Exijo a las autoridades del Estado de México que la busquen y la encuentren a la Fiscalía General, a la Fiscalía de Género. Encuentren a mi hija para yo así poderle dar una respuesta a su hijo, que es mi nieto. Gracias. 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 Gracias.